Señoras y señores, nuestro país pasa por tiempos difíciles. ¿Que por qué digo eso? Permítanme desbozar una sonrisa o casi semi carcajada. Les voy a poner, ahora sí hablando bien, les voy a poner unos ejemplos. Música así tenebrosona. Una, estoy nominado, unos ejemplos de por qué el país está mal. La delincuencia no se deja vencer. ¿Sí o no? Dos, las marchas y plantones desquician a la ciudad. Tres, Isabel Madon no tiene novio. Cuatro, Martita Zagunde Fox anunció que ya no va para presidenta. Y lo que es peor, el que sí va para presidente, el que sí va para presidente, es Sergio Andrade. Saliendo de la cárcel va a fundar el PUC. El PUC es el partido único de calenturientos. Pero bueno, no todo es malo en México. No todo es malo. No, no todo es malo en mi México, querido. No, no todo es malo en mi México, en mi México. No, no, no todo es malo, no todo es malo, nada todavía se ha echado a perder. No, no todo es malo. Oye, espérame, soné a canción de Eloti de 1970 y tanto. Eloti, para, 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 ¿cómo es? Canción, no todo es malo. Canta, Adal Ramones. Letra, Adal Ramones. Composición y arreglos musicales, Chucho Ferrer. Y Adal Ramones. No, no todo es malo. Ya, ya se me olvidó la letra. No todo es malo en mi México, en mi México de Tenochtitlán. No todo es malo en la pirámide del sol, en la pirámide del sol. Bueno, es una comedia musical. Todavía no empiezo la rola que es la obertura. Todavía no la empiezo, pero ya próximamente en el Teatro Insurgentes. Se va a llamar Salvemos a Tenochtitlán. Señores, les digo que no todo es malo en el México de hoy, en el México real, en el México. Levanten la mano a los que, los que somos raza de bronce. Levanten la mano, enseñen la palma, raza de bronce. ¡Pueblo mexica! ¡Pueblo mexica! ¡Oye, imagínate! ¡Imagínate que nuestra música se lleve con la música! ¡Oye! Este caracol todavía tiene animalito adentro. A ver, le voy a echar limón. Bueno, imagínate que a nuestra música autóctona le metamos un beat disco. Un rollo disco. ¡Mira el águila devorando una serpiente! Señores, les decía, estaría chido, ¿no? ¡Mira el águila devorando una serpiente! Señores, les digo que no todo es malo. Tenemos también cosas que nos ponen de buenas. Como, por ejemplo, cosas que nos hacen felices. Un solo ejemplo. Tomemos como muestra un botón. La selección mexicana de fútbol. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A poco perdió la selección mexicana? Ya sé, menso, ya sé que perdió. Ya sé que perdió. ¿Cómo creen que me desperté ese día? Me cae que la selección debería de tener un psíquico, ¿no? Un psíquico que les dijera qué onda cuando partió así con su bola de cristal, el güey, y así de, en los, ¿cómo se llaman? En las regaderas, en el... En el solda. En el vestidor. En el, en el, en el, en estas dos... ¿En el arbolito? En, en, en los tacos, en los tacos. No. Pero imagínate, un psíquico con una bola de cristal, en el vestidor, con su bola de cristal, así que estuviera... Y está toda la selección, está la golpe... Este güey, que no me rompan las pelotas. Y ya, ya... Y el cuento así de... Chale. Hoy les toca goleada. O sea... Les va a ir de hernabo, ¿saben qué? Váyanse, no vayan al estadio. Y la golpe así de... ¿Qué? No me rompan las pelotas. Ra, ca, king, ra. ¿Cómo que no vamos? ¡Claro que vamos! ¡Claro, claro que vamos a ir a jugar! Yo les aseguro que el marcador... Si me agarraste la golpe... Les aseguro que el marcador va a ser... ¡4-0! ¿Eh? ¿Me escuchan? ¡4-0! A favor de Brasil, güey. Oye, marte. Yo festejé que ganara Brasil porque en mi casa hay sangre brasileña. No, güey, no, no, tampoco. Güey, espérame. Hemos sido supercampeones del fútbol mundial. Bueno, yo soy mitad mexicano y mitad brasileño. Una cuñada de la prima, de la suegra, de un tío segundo, del jardinero, es brasileño. Oye, ¿pero qué tal cuando ganó México 10-0 contra Dominica? O sea, espérate. Ahí están, bola de... Bola de losers. O sea, no hay que festejar esas goleadas. Es... ¡Puta! ¿Qué van a hacer cuando sea Brasil? O sea, yo por eso no me sentí tan mal porque dije... ¡Ah! ¿10-0 contra Dominica? Los güeyes de Dominica ni se conocían. O sea, cuando les pusieron en los uniformes, que... ¡Ah! ¡Tú te llamas Luzample! ¡Ah! ¡Mucho gusto! O sea... ¿No? ¿Qué tal cuando golearon a los otros güeyes? ¿Cómo se eran los otros güeyes que golearon? Acabo de decir Dominica. ¿Ah, dos veces los golearon? Para que vean que sé de fútbol, güey, ¿eh? O sea, primero 10-0. Y luego 8-0. Hubieran guardado 5 golecitos para Brasil, ¿no? O sea, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya me enojé. Ya me sentí mal por lo que estoy diciendo. ¿Y saben qué hago cuando me enojo? Hago muchas cosas. Pero algo que no hago cuando me enojo... Es el monólogo. Lo siento mucho, señores. Agárren la onda. Les voy a decir en buena onda. Hoy no hay monólogo porque ya me enojé con la selección. ¿No? ¿Qué parte de la frase? ¿Qué parte de la frase? Hoy no hay monólogo. No entendieron. Lo quieren en sílabas. Hoy no... Hoy no... Hoy no hago monólogo. Así es que piensen en casa. Y aquí la gente que está aquí. ¿Qué vamos a hacer en esta media hora? ¿Qué vamos a hacer después del programa? No sé. Vamos a los tacos, ¿no? Terminando. ¿Qué vamos a hacer después del programa? Ah, ¿siguen ahí? No hay monólogo. ¿Eh? A ver. No voy a hacer mito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Quién da esa explicación? O qué tal los comerciales donde el cuate habla a cámara, que es así y es, yo compro las... ¿A quién le estás hablando, güey? Estás en el súper. ¿Qué onda con la enche frasecita? Fíjate, cambié clic. ¿Qué onda con la enche frasecita esa de matar el tiempo? Así, pues vamos a matar el tiempo. Eso me suena a complot para matar a un reloj, ¿no? Imagínate el pobre relojito feliz en la pared, como se hace... Ay, qué feliz soy. Uy, qué manecillota tengo. Estoy bien feliz aquí en la pared. Uy, y más feliz me pongo cuando salga el pajarito. El cu-cu-sos. Cu-cu. Y llegan, imagínate que llegan, hay música de que llegan... Llegan unos relojifóbicos. Así de hinche relojito. Hasta aquí... Y el güey... ¿Qué? Uy, no me puedo tapar los ojos porque tengo que darle ahora. Hasta aquí llegaste, güey. Hasta aquí llegaste. Vamos a atacarlo. Órale, tú le amarras las manecillas con esta cuerdecilla. Y yo mientras lo ahorco al desgraciado. ¡Órale! No me amarre. Y el cuate lo ahorca entre todos los relojifóbicos. Y aplausos. Así me sentí como... Y entonces todavía el güey está... Relójete en tu camino. Era pianito, ¿verdad? Era como un pianito, pero no. Por eso yo les pregunto, ¿verdad que es muy bonito, pero bien chido y bien lindo y bien hermoso, matar el tiempo? ¡Sí! Pues no. No, la verdad no. Hoy no quise gritar de... Eso de... No, no, no. Hoy quise hacer... Pues no, no. No es bonito. ¿Y saben qué? No voy a decir... Porque no quiero hacer corajes. ¿No? Que me abre la... No quiero... ¡No quiero gritar! A las... Oye, mucha gente a la que me dice, oye Adal, ¿y realmente te enojas con los músicos cuando dices, a ver, órale, bola de drogadictos? No, ¿realmente te enojas? Y les digo a la gente, no, pues ¿cómo me voy a enojar en mi gente y yo los quiero? No, ¿cómo crees? Adoro a todos los músicos, porque realmente son los músicos y... No, no, no. Es broma. Para todos esos músicos que se la creen es broma. Entonces, ¡no es cierto! ¡No, no lo es! ¡No es bonito! ¡No! ¡No! ¡Za! 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 Perdón, 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 me prendí, me prendí, aguántenme, aguántenme, aguántenme! ¡No! ¡No es lo mismo porque matar el tiempo o lo que es lo mismo, un pasatiempo, fíjate! ¿Cómo pasa el tiempo? Con un pasatiempo es el enemigo número uno de la flojera. Tan bonita que es la flojera, tan bonito que es no hacer nada en las vacaciones, simplemente estar echadote así, haciendo un deporte universal que es el sacarte pelusa del ombligo, así de, y guardarlo en tu bote de pelusas de ombligo. Yo tengo un bote de este tamaño casi lleno de pelusas de ombligo, es precioso. Hasta voy a probarme ropa nueva para que se me pegue pelusa. Pero siempre sale un inconsciente que dice, ¡ay, chas, qué aburridos! ¡Estábamos todos bien, güey! ¿Para qué dices qué aburridos? Vamos a hacer algo como para matar el tiempo, no sé, vamos a... No sé, güey, algo... Algo vamos a hacer, algo cultural, algo intelectual, algo... Algo que nos engrandezca. Vamos a hacer bromas por teléfono. A ver, márcale el Iborio, márcale. Y el Iborio, ¿pero qué número marco? No me sé ningún número. Pues por eso, márcalo, baboso, marca así, como el loco, márcalo, loco. Ay, me faltaron números. Y vuelve a marcar, güey. A lo loco, ¿verdad? Y se pasa de números y el guate, van a contestar, espérame. Van a contestar. Y contesta alguien del otro lado. ¿Qué? El güey está bien carrota. ¿Quién habla? Y el otro, cuélgale, güey, hablas de Japón, me van a matar. Imagínate una broma a Japón. Eso sí es una broma a tu papá, ¿no? Mira, tan quieres salvar tu pellejo que le eches la boca a tu papá es... Es una vieja que tú conociste algún día, padre. Las bromas por teléfono son del nabo. Porque para empezar, las bromas de teléfono siempre, siempre son las... Quieres matar el tiempo con bromas chafas, hasta viejas. Así de, bueno, bueno, ¿está el señor León? ¿Sí? Pues métalo a su jaula. O sea, son viejas las bromas, son tontas. ¿De qué se ríen si son estúpidas? Bueno, oiga, ¿están dando su refri? Pues deténgalo, no se le vaya a ir. O sea... Y tus amigos se ríen igual que los mismos chavos que inventaron esa broma hace 37 años. Es estúpido. Todos sabemos que el refri... El refri o el refrigerador no se puede ir. A menos de que dejen la puerta abierta. Pero... ¿Ah, no? O esa de, ¿está el señor tirado? ¿Sí? Pues levántelo. O sea... Y se siguen riendo, ¿por qué? Pero, ¿qué tal cuando contestan algo que no esperabas? Ahí sí se te frunza el asterisco, ¿eh? Le tienes que improvisar, ¿eh? Así de, bueno, ¿está el señor tirado? Y, ¿qué tal que dicen? No. Eh... ¡No! A ver, vos, qué bien. ¡No! Eh... ¿Seguro no está? Es que me dieron este número. A ver... Ahí échese un grito si está el señor tirado. Que no está el señor tirado. Pues entonces tíralo y lo... ¡Vántate! O sea... ¿Qué pasó? Son bromas viejas. O esa que hablas... O esa que hablas y cuelgas... Hablas y cuelgas muchas veces. Esa me encantaba de chavito, así de... Está Juanelo... Y la otra vez... Aquí no vive. Ah, bueno. Y luego haces otra voz. Está Juanelo. Aquí no vive. ¿Está Juanelo? Que aquí no vive. Olga, ¿está Juanelo? Que aquí no vive. Y luego te tardas un notito y marcas y dices... Hola, Juanelo, no me andan buscando. Hola. Esa es vieja, pero bonita. Nos recuerda nuestros años infantiles. Cuando no tienes... Cuando no tienes nada que hacer y estás de baquetón echado en tu cuarto, casi siempre llega tu jefa y te ayuda tu mamá a encontrar alguna actividad. Qué bonito, porque llega la mamá, música de mamá un poquito regordeta, así. Llega la mamá así de... Con sus bracitos de tamalera bonitos, ¿no? Porque... Porque son bracitos que le haces así. Hasta a la mamá le gusta que le hagas así. O sea, es bonito. Son brazos que te acurrucan. Brazos que... Brazos que te dijeron un día, ven, hijo mío, ¿no? Qué bonitos. ¿Cómo me gustaría ahorita estar abrazado por los brazos de mi jefa ahorita? Y yo ya, mamá, ya, ya. No, 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 mamita. Te mando un beso a mi mamita Boniter Monterrey. Te mando un besito a mi mamá Tere. Preciosa madre mía. Ella me tuvo... Es que es otro musical que voy a hacer que se llama... Ella me tuvo hace varios años. Y me parió con dolor. El doctor le decía... Puje por favor. Y en el líquido amniótico... Sucedió algo hipnótico... Que me hizo... Cantar así... Sigue pujando... En algún momento yo saldré... Sigue pujando... El doctor una nalgada dará... Pero tú... Sigue pujando... Para todas las mamás que han pujado... Oye, es que imagínate qué... Qué profesión tan cañola de ser mamá, ¿no? Imagínate, ¿no? Mi mamá, con los años que tengo todavía me habla para decir... ¿Estás estúpido o qué? O sea, qué bonito, ¿no? Ah, entonces les decía que la jefa entra a tu cuarto... Y te ayuda a encontrar algo que hacer... Te ayuda a encontrar una actividad... Y llega muy linda porque es tu mamá... Y llega... Hola, cariño... ¿Qué haces? Y tú... Viendo a tus... Los ojos de una mamá... Los ojos de una mamá están llenos de amor... Está... Casi siempre trae una medallita o algo, ¿no? La jefa... Es muy bonito... La mamá huele a veces a manteca... La mamá huele a tortilla... ¿No? No... La mamá a veces huele a detergente... Porque es una mamá... Y la vez le haces... Está aquí, jefa... Mamá revolcándome mi propia mugre... Y la mamá todavía es paciente con lo grosero que eres... Y dice... Qué bueno, hijo... Me da gusto... ¡Levántate ya hasta tu cuarto! ¡Infeliz! Ahí ya cambió todo el rollo de la jefa, ¿no? Me encanta porque todavía le discutes... Que lo levante... Ni que fuera Superman... Y le cuelgas... Ah, no, no, no estaba hablando por teléfono... Ahorita lo levanto, jefa... Después del zape, ¿qué tal tu jefa de...? ¡Ay! No, así de... Pam, 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 pam... ¡Ah! Eso fue así... ¡Papa! No... No... Ahorita lo levanto, jefa... ¿Qué? Sí, señores... ¡Papa! ¡Al maquillista de otro rollo! En este momento... El maquillista de otro rollo... Alfonso... 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 Volará cual mariposa, como siempre ha querido ser... Una bella mariposa... ¡No, no le hagan eso, que le encanta! ¡Déjate, Alfonso! ¡Déjate, güey! ¡Déjate, güey! ¡No! ¡No le hagan eso! ¡No le hagan eso! Alfonso... ¡El hombre mariposa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye... ¡Casi, casi! Casi me lo deshacen! ¡Alfonso, qué... Casi te deshaces aquí! ¿En el salón cuando estaba chequeando las uñas? ¿No? Cuando estaba así, cuando estaba así con los Mercury, se veía las uñas así. Voltea, Alfonso, voltea, Alfonso, voltea. Saluda a tu gente, a tus amigos, a todo mundo. ¿De dónde eres, Alfonso? De aquí, del DF. De aquí, del DF. Yo soy de aquí, del DF. Señores, continuando con el monólogo. Oye, ¿no te lastimaste en serio, Alfonso? ¿No te lastimaste? ¿De verdad? Ay, santo Dios. No, es que dije yo, donde lo... Yo dije, donde se parta la mitad. Continuando con el después de la horita, lo levanto, que así contestamos con las jefas. Arreglar tu cuarto es una tarea que nunca termina. Podría ser algo muy sencillo. Fíjate que ordenar tu cuarto podría ser lo más alivianado del mundo. Pero tú lo haces eterno. Porque te distraes con cada cosa que vas acomodando. O sea, en lugar de agarrar algo y... Lo agarro y lo acomodo. Lo agarro y lo acomodo. Lo agarro. Lo agarro y es... Ah, mira qué chido. A ver. Por ejemplo, agarras un muñeco de acción. ¿Te acuerdas? Y te acuerdas y te dices... Ay, mi muñeco de acción. Podrías guardarlo luego, luego, pero no. Te pones a revisar el muñeco de acción y dices... Ay, le falta un brazo a mi bovilarios de acción. ¿Dónde habrá perdido? ¿En la boda del escándalo? ¿O se lo habrá arrancado? Ni hurca en una noche de pasión. Total. Y ya valió, gorro. Ya no levantaste tu cuarto. Y hago una aclaración. No es no levantaste. Es no levantas. También es clásico que cuando acomodas tu cuarto, te clavas viendo fotos. O sea, estás y haces... Ay, mira. ¿No? Y estás y haces... Abres un libro y haces... Ay, espera. Y ves las fotos, ves las fotos de todos así, de los amigos de la secundaria de todos. Cuando todavía había esperanzas de una vida buena, ¿no? Así. Todos. Todos como que pasaban a prepa y decían... Güey, voy a ganar mucha alana. Y todo el rato. Y tú dices... No, hombre, este vende ropa usada, el otro. ¿No? Pero los veías y decías... Güey, qué grupo tan increíble, ¿no? Y tú ahí en la bola, abrazando a una amiga especial. No, así de... Estás... Hasta voltear así de... Y ella está, ya te ve y la hace... Y tú... Uy, el gordo. Jorge Gamboa. Chul Leal. Eric Piña. Ingrid. Chela. Híjole. Marta. Y la Filemona. Cómo extraño a la Filemona. Tú me despreciaste. Y ahí empiezan las heces. Me humillaste. Y así te quedaste. Y luego... Y luego viene la maldad. La música cambia. De lo bonito, cambia la música así. No, pero sigue con tantita música bonita y es... Y luego cambia. Como te lo ve la chafa así de que es sumín y es... Ahora conocerá a Octavio... Lo que es tener en contra a Arturo Maciel y de la Concha. ¡Corte! ¿Allá? Y es... Voy a hablar, espérate. Voy a hablar a casa de la Filomena. Ah, Filomena. A la casa... ¡Ey, estoy ahí! A la casa de la Filemona voy a hablar. Voy a hablar a tu casa. Y ve la foto. Pa' decir que te andas acostando conmigo... Aunque sea mentira. Y lo le haces. Pausa. Hijo. Tenkin, 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 que puedo... Imagínate esa... Y lo dices, hijo, le hablo o no le hablo. Le hablo o no le hablo a casa de la Filemona. ¿Hablo o no hablo? Ah, ya sé. Sí le hablo. Pero no diré que soy yo. Ya ni hay teléfonos de eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas antes como marcados? Ay, güey. Imagínate que todavía fuera ahorita así... Cero, cuarenta y cuatro, cinco, 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 siete... Imagínate y luego, ya que haces el número nueve así... Ti, 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 ti... Cero, cuarenta y cuatro... Bueno, hay cambios, la vida tiene cambios. Bueno, voy a hablarle a la Filemona. Voy a hablarle a la Filemona. ¿Está el señor tirado? ¿No? Nomás dígale que el Felipe se tiró a su hija, la Filemona. ¿Ah, no? Entonces levántela y luego la tira. La ociosidad, fíjense, la ociosidad es muy común en vacaciones. Cuando estamos en vacaciones... Clásico que te reúnes con tus cuates en la tiendita de Doña Lola. ¿Y para qué? Para no hacer nada. Llegas así de... Buenas tardes, Doña Lola. Y nada más te ve llegar, está limpiada así y hace... Ya llegó el infeliz que se roba a los miguelitos. O sea... ¿No? Y todavía llegas y dices... Doña Lola, ¿qué ahora no tiene miguelitos? Y ojo, y ojo. Esto que voy a decir... Esto que voy a decir no es bueno, pero es real. Nunca falta el gandallita del grupo que saca un cigarro. Y es así... No, pues es cuando agarra vuelo. Más estruendoso, más estruendoso. Oye, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Van a fumar? ¿Van a fumar o se les arruga? Es que era sin filtro, ¿no? Ándale, venecer. Ándale. Dale una fumada. Dale una fumada o se te arruga. ¿Tú no quieres? Mel. No me late, gandallín. Todavía somos bien chavitos. ¿Y el otro es? Tienes razón. Estamos muy chavitos. Por eso nomás le vas a dar una pequeña fumadita. Fúmale, güey. Y ahí está el guay de... O se te arruga. ¡Pirote! Ya se había borrado la primera, entonces nada más se veía Uto. ¿No? Se había borrado la primera. ¿No? 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 ¿Eh? ¿O eres... ¿O eres... Uto? Uto. Y te obliga el gandallín a que fumes. ¿No? Así de que... Bueno, está bien, gandallín. Llegas a tu casa. Así de... ¡Ya llegué! De que cuando haces algo malo, nomás dices... ¡Ya llegué, me voy a dormir! ¿No? De que cuando ves revistas encueradas, hasta te lavas las manos y es veces así de... Y los ojos, porque las vi, las vi. ¿Qué vas a hacer? Me voy a dormir, jefa, me voy a dormir en mi cuarto. Y tu jefa de repente te sale del paseo así de... ¿A dónde? ¿Qué haces, desgraciado? Y todavía fumadoras... ¿Me vas a contestar? ¿Revenecer? Sé lo que hiciste el verano pasado. Y este también. Oye, y tú escondiendo... Tú escondiendo el aliento a cigarro, así de... ¿Qué hice? ¿O qué? Hasta lo que sale lo reconoce así de... ¿Dime? ¡Háblame de frente! Ya te crees muy grandecito, ¿verdad, Evenecer? Todavía traes la leche en el hocico. Y sin chocolate. Acabo de hablar con doña Lola, la señora de la tiendita. Entonces no te queda más que entregarte. Y es... Perdóname, mamá. Yo... Yo no quería fumar. Me obligaron. Yo no quería fumar. Y tu jefa es... ¡Fumaste! Yo hablaba de que te roban los Miguelitos. Aparte de ratero como tu padre. ¡Vicioso como tu tío! Y me encanta porque... Me encanta porque te reúnes. Te reúnes en la tiendita con tus cuates. Y puedes pasar horas y horas sin hacer nada. Solamente recargado en un carro. No, así de... ¿No? Todavía hasta el güey dueño del carro te ves desde otro edificio y es... Por lo menos lo están cuidando. Pero estás así recargando el carro, así... Y para cuernos, ¿de qué hablas? De todo hablas. De puras babosas. Hablas hasta de sexo. Mismo que ninguno de tus amigos de 14 años de edad ha tenido. Y tú menos. Porque tienes 13. Pero cuando tienes 13, ¿qué dices? Tres entrados en 14. ¿Cuándo cumpliste años? Más de una semana. Pero ya voy en el camino de los 14. Y tú así de... Estás hablando así... Te crees muy sabroso y no sabes nada. Y estás... ¿Sabes qué, Arturo? A mí me gustan. Me gustan así. Pero me gustan las bubis bien grandotas. O sea, 14 años tienes. Y tú, cuates. A mí también. Siempre y cuando no estén operadas. O sea... Y tú. Ah, ching. ¿Y cómo sabes cuando están operadas? Y el otro. Ah, pues es muy fácil. Mira, estás con una chava y nomás le das un garnuchazo en la bubia así de... Y si suena... Toin. Es que son naturales. Y si suena así de... Silicóin. Entonces están operadas. No puede ser, no puede ser. Oigan, ¿qué tal cuando matamos el tiempo? Cuando matamos el tiempo con videojuegos. Es alucinante porque los chavitos se avientan horas y horas frente a la televisión. Y entra tu jefa y dice... Mijos, déjame ver mis noticias con el curcurruchenco. Ahí voy, jefa. Ahí voy, jefa. Ahí voy, jefa. Papá, y aparte hacen cara... Los güeyes creen que van en la nave, ¿no? Así de... Hijo, malditos. ¿No? ¿Pasa un rato de tu mamá? Déjame cultivarme con vida, te ve. Ahí voy, jefa. Y me quedan dos vidas. Ahí, ahí voy, jefa. El otro... Al rato llega la jefa. ¡Despégate de ahí! ¡Ya empezó mi novela de la tarde! Ahí voy, jefa. Déjame ver a quién se ejecuta la mujer de madera. Ahí voy, jefa. Ahí voy, jefa. Al menos déjame ver los comerciales de las varices. El doctor Goy... 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 Es que las tengo de manguera, mira. Total, que juegas todo el día y acabas con las manos engarrotadas, así. Los ojos pelones de ver horas y horas lateras y... Goy... Goy... Otro güey que juega a los videojuegos. ¡Mijito, ya llegó la ambulancia! Ahí voy, jefa. Ahí voy, jefa. Ahora, es muy común matar el tiempo chateando. Chateando en la computadora. Hermoso invento. En poco tiempo se ha convertido en el verbo más usado, ¿no? Esas palabras nuevas que no existían hace años. Sobre todo por las chavitas. Así de que llegan... Tú chateas. Claro, güey, no más. O sea, claro que chateo. O sea, es que tengo cara de no chatear. Y la otra, no para nada, pero se ve que eres súper chateadora. ¿Y con quién chateas? Si se puede saber, ¿con quién chateas? Pues chateo con el chat, güey. Chateo con el chat. ¿Y tú? Ah, igualito. A ver, es que el día chateamos, ¿no? Me latería chatear contigo y la otra. Sí, me encanta la idea, para no verte la jeta, güey. O sea... Madres de familia, mucho ojo con quién chatean sus criaturas. Porque es clásico que tiene una hija ya de 29 añitos. Que nunca ha tenido novio, pero que gracias al chat llega así de... Mami, estoy enamorada. Ya tengo novio. Y yo 29, 30, así de... ¿Qué? Y la jefa es... Hijita, ya te he dicho que el póster de Luis Miguel que tienes en tu cuarto no es tu novio. No me entiendes, mamá. Este hombre es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Qué lindo... Canarito. Es un ratón gigante. Es un hombre, es un hombre de verdad. Lo conocí en el chat. Es guapísimo. Y vive en Irak. Y la jefa aterrada, así de... ¿Qué? ¡Ah, qué padre! Qué padre que viva en Irak Sigue chateando Y esa maleta, hija Voy a conocerlo Y no lo malinterprete O sea Él es todo un caballero Y vendría a México Si no estuviera preso Adiós, mami Imagínate que hermoso 29 años Por eso Aquí están los 5 puntos de otro rollos Para matar el tiempo Los 5 puntos de otro rollos para matar el tiempo Punto número 1